En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, fundamento de la fe, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Hermanos, hermanas, ¿por qué nos cuesta creer? ¿Por qué condicionamos el hecho de ver para creer? Ciertamente la duda de Tomás se ha vuelto un verdadero refrán entre nosotros. Si para creer tuviéramos que comprobarlo todo, eso sería contratación científica, sería algo empírico. Pidamos al Señor poder creer aunque no veamos, poder merecer aquella bienaventuranza con la que Jesús concluye este diálogo con Tomás. Ojalá que podamos hacer con Tomás una confesión de fe, Señor mío y Dios mío, que es también un acto de humildad, reconociendo que algunas veces la duda, la tiniebla se apodera de nosotros. Queremos madurar en la fe, profundizarla y por eso le pedimos al Señor que nos aumente la posibilidad de creer. Creo en Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Me bendiga el Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.